Ambos peleadores son de Guanare Gómez el azul, Abreu el rojo Buscando La pelea Gómez Abreu retrocede Lo monta sobre las cuerdas Rápidamente vuelve al ataque Allí Abreu lanzando Upper Cup Ya ve a Gómez Buscando a Abreu Abreu fuera de distancia Lanza los golpes muy lejos De la humanidad de Gómez Ahora lo conecta bien Se está cuidando Abreu de los golpes de Gómez Ahí lo podemos ver Buen recto de derecha Le da a Gómez Abreu Vuelve al ataque Izquierda y derecha Ahí lo tiene arrinconado Buena derecha De Gómez Se sale Abreu Se sale Abreu Abreu fuera de distancia Gómez mucho mejor En este asalto Le recordamos que llegamos a nombre de Eliana a la tienda joven Inversiones León La iglesia Juan 316 Nuestro hermano Monchi Va a ver el boxeo A él le gusta mucho el boxeo Panadería no pan Yesimal Boutin Ciclismo total Todo fama Inversiones Zulicar Nuestro amigo Lino Banadería Doña Margot El pan salado a toda hora Y además La comida de restaurante El Milagro Igualmente Se desac Con su equipo médico Abel Villalba Igualmente A IMUDER Instituto Municipal de Deporte El señor Villalba Campanazo Para el segundo round Cuatro asaltos Abreu Frente a Gómez Gómez de azul Abreu de rojo Ahí está la derecha de Gómez Nuevamente La otra derecha de Gómez 69 kilogramos Categoría juvenil Abreu Se dispone A lanzarle golpes A Gómez Logra Dos o tres Sin mucha contundencia Ahora sí Se le sale muy bien Gómez Se nota Mucha clase en Gómez Mucho boxeo Lanza Gómez Lanzó el gancho De derecha Que apenas pudo tocar A Abreu Ambos Pudulistas de Guanare Ahí lo vemos El canal local Mejor Gómez Mejor Gómez Mejor Gómez Nosotros llegamos a nombre Peleas Solamente dos peleas Solamente dos peleas Nos ha tocado narrar Largamente Largamente Por eso dejamos espacio Desde luego Buscando también aire Nosotros Ahí está Abreu Ahora buscando la pelea Gómez se le mueve mucho Salió con todo Abreu Buscando la pelea Ahora Buscando rematar Pero lo esperan Con un recto De derecha Que parece Que lo detuvo Ahí metió Gómez Dos manos Y van a Para que amarran En la careta Se reanuda El combate Gómez Busca Abreu Abreu Mete la mano Lejana Se pierde En el vacío Sin contundencia Gómez Intenta llegar Se nota Respeto Por ambos boxeadores No se meten En el cuerpo a cuerpo Por ningún motivo Gómez Lanza su mano Buscando Agarrar a Abreu Pero no llega Ahora si Llegó Ahí está Gómez Arrinconando Abreu Lo mandan A contarle A Abreu Está mal Está mal Abreu Recibiendo castigo De Gómez Abreu Totalmente agotado Abreu Creemos que está Recibiendo castigo Más de la cuenta Le dan Contigo de protección Pero La campana Lo salvó La campana Parece el hombre Aquel que llegó Tarde Y Lo salvó La campana Desde el Ignacio Cubierto La campana La campana Solás La campana Que el hombre Que el hombre Cuesta 規습니다 pasado Cuesta Cuesta